Ya basta, si nosotros queremos hacer una verdadera revolución, debemos cambiar los métodos, debemos cambiar la cultura organizacional, debemos cambiar la cultura organizacional, del quedarse calladito, mientras el jefe anda haciendo desastres, mientras anda en conductas inmorales, mientras está desviando la producción, mientras está desviando y enriqueciéndose, se tiene que acabar, se tiene que acabar. Nosotros cuando decimos que PDVSA, y Venezuela también, es revolucionaria, es porque nosotros decidimos cambiar, Chávez despertó al pueblo, les dijo despierten, porque ¿saben qué? Nosotros, a nosotros no nos va a volver a dominar ningún imperio, ninguna burguesía, eso quedó atrás, eso quedó atrás. Y una última reflexión, una última reflexión, y esta estoy seguro que le va a gustar más que toda, seguro, seguro. Y es que nosotros, tenemos que identificar, y no podemos ya permitir más saboteos y escuálidos en PDVSA, ya basta, ya basta, basta. Hay que recordárselo todos los días, y pasarle por al lado y decirle, escuálido, ya basta, ya basta. Y cuando decimos ya basta, hay que pasarle todos los días por al lado, todos los días por al lado, ¿qué haces aquí, escuálido? Buenos días, escuálido. Buenas tardes, escuálido. Vienes a trabajar, tienes que ser un trabajador de la Venezuela y la PDVSA revolucionaria. Basta. Basta. Basta, se acabó. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.